La consultante decía hablar con su hijo desencarnado. Comienzo a sentir que la mamá tiene muchos dolores en los riñones y en la espalda baja. Y me dice, si esa soy yo, Marcos, el médico del cielo, le dice que se cuide. Le digo, mira, me está mostrando también que él se cae. La consultante se pone a llorar. Y aparte muestra algo con las tismaduras que él se hizo. Sí, él se lastimaba los brazos. Le digo, y un faro, me dice, yo me hice un tatuaje de un faro y me lo muestra. Costelamos y hubo paz. La consultante sintió esa paz. En otra sesión, otra consultante, que también costelamos, pero en este también hubo contacto con espíritus, dice, perdóname hija, pienso por su mamá desencarnada. No te supe dar amor. Mi marido, tu padre, solo tuvo relaciones conmigo. Y yo odiaba eso, por eso tuve estas actitudes tan equivocas. ¿Me equivoqué? Realmente sí. Yo tuve una crianza de un padre severo, por eso no podía abrir la boca y lo llevé de esto de grande. Le digo, mira, ¿quién tiene un emprendimiento y trabaja con hamburguesas? Yo en un restaurante hacemos hamburguesas y el emprendimiento lo quiero. Bueno, dice que te va a ir muy bien tu mamá. También costelamos y hubo paz. Gracias. Gracias. Gracias.